Muy buenas mi gente y bienvenidos un día más a mi canal y hoy amigos os traigo un vídeo en el que vamos a probar uno de los mods más brutales que hay para Lethal Company que complica bastante el juego y le introduce eventos aleatorios. Estoy usando un paquete de mods de un creador de contenido anglosajón que ahora mismo no me acuerdo el nombre que es un crack y estoy usando el software Thunder Store creo que se llama Thunder Store en el que podéis importar el código del paquete de mods y se os instala automáticamente lo tendréis en la descripción del vídeo el código del paquete de mods. Para los interesados se les ha activado algunos mods hay muchos seedposts y todo el tema así que si veis cosas raras que sepáis que eso que es de los mods pero básicamente quiero probar la experiencia bueno que ya estuve jugando ayer un rato la experiencia de básicamente ser destruido porque el mod complica mucho el juego y a veces es literalmente injusto pero bueno es parte de la gracia del mod y vamos a crear una nueva partida aunque podremos usar esta porque vamos a usar esta venga por ejemplo ahí está. Y vamos a estar jugando un ratito vamos a hacer unas cuantas lunas a ver que tal se nos da y bueno ya estáis viendo algunos cambios como por ejemplo que arriba a la derecha bueno arriba a la izquierda mejor por favor caballero cállese arriba a la izquierda tenemos una barra de estamina que nos dice la estamina que estamos usando y cuánto tenemos etc etc y también tenemos una barra de vida que solo sale cuando nos hagan daño que bueno la barra de vida es un poco inútil porque te van a oneshotear en muchas ocasiones ¿no? Y que más tenemos pues poco más que decir bueno también empezamos con un dinero extra si sobrevivimos a las lunas nos van dando dinero para irlo gastando tenemos más cosas en la tienda que hay cosas que son completamente inútiles una cosa muy importante es que a la derecha tenemos un inventario adicional donde vamos a guardar la linterna y el walkie talkie y podemos activar la linterna dándole a la F lo cual espero que meta en el juego el desarrollador porque es una comodidad muy chula poder activar la linterna con la F pero bueno amigos lo primero pro flashlight ¿vale? vamos a comprar una pro flashlight y vamos a comprar una pala porque es lo típico ¿no? Y vamos a ver a donde vamos no quiero ir a experimentation porque hay tormenta así que quizás vayamos a bow por ejemplo por decirte una luna así normalita que no tenga mucha dificultad que bueno ya veréis con el mod que eso de que no sea difícil va a durar poco depende mucho del evento que te salga y es que como digo con este mod me ha salido el evento son tímidos que no sé que evento es ese no me había salido nunca así que miedo me da por ejemplo había un evento en el que salían coil heads la parte fuera de la luna lo cual da bastante miedo también hay un mod que hace que los los paquetes de amazon lleguen más rápido ¿vale? vale también te dan misiones si os fijáis abajo me ha salido una misión que tengo que recuperar es una señal de stop pero bueno eso son cositas que como digo no le hagáis mucho caso y vamos a ir al complejo mi objetivo es simplemente enseñaros el mod echar unas risas hacer un videito para entreteneros y que paséis una buena tarde así que vamos a adentrarnos en Lethal Company una vez más como amo este juego tío y a vosotros también por lo que veo ahí el canal está recibiendo muchas visitas mucha gente nueva en el canal lo cual lo agradezco mogollón sois unos cracks y es que he tenido la suerte ¿no? de empezar a hacer contenido de este juego que se ha vuelto tan popular y muy merecido es un juego muy chulo y muy barato ¿no? entonces es muy accesible y es un juego que me gusta mucho y se ha vuelto popular ¿no? entonces mezcla esas dos cositas y disfruto mucho de jugarlo y de hacer vídeos y de compartir mi experiencia con otra gente pero bueno amigos ¿veis? si le doy a la F le doy a la linterna para seleccionarla mantenemos alt para meternos en este inventario secundario ¿no? por si queremos cargarla o tirarla pero bueno vamos adentro venga vale nada raro de primeras lo cual está bien ¿no? es que no sé vale a esto se refiere con que son tímidos ¿no? que susto joder no me lo esperaba vale voy a suponer que hay un mogollón de Coilheads ¿no? en el complejo que bueno como habéis visto hay un mod para darle una skin nueva al Coilhead y básicamente son es el SCP ciento y pico no me acuerdo del número exacto el cacahuete ¿no? como lo suelen llamar en la comunidad de SCP como me gusta SCP ¿eh? algún día tengo que jugar ese juego amigo si queréis SCP en el canal decidme en los comentarios aunque me sé el juego muy de memoria lo he visto mogollón entonces no sería una sorpresa para mí ¿no? oh fuck yikes ehm no vamos a ir ehm no vamos a ir jajaja no vamos a ir porque me da a mí que esto va a ser muy complicado jugando solo si tuviéramos más personas podríamos poner a una de canguro ¿no? o de guardaespaldas para estar mirando la espalda todo el rato pero jugando solo va a ser simplemente demasiado complicado este evento de son tímidos no me van a dejar hacer nada así que vamos a pillar la tetera también sale muchísimo más loot en las lunas porque bueno el juego es más difícil no puede ser me he caído tío joder que tonto soy eh lo que decía eh sale mucho más loot ahora vamos a ver en la terminal de la nave el scan y vais a ver que en esta luna pese a ser una luna de las iniciales va a haber mucho loot por ejemplo yo he llegado a ver en Experimentation como 5.000 de créditos también es cierto que la cuota es mucho más alta mira un panel a lo mejor podríamos recuperar el canal eh eh el panel perdón ¿cuánto vale? 60 es que no oye y si me dejáis en paz gracias no es tanto dinero tío iba a ser muy arriesgado recuperar ese panel vamos a darle aquí y nos vamos a ir por eso también escucháis la puerta del Minecraft ¿vale? como digo tenéis el paquete de mods en la descripción el código así que si queréis jugarlo pues es muy sencillo como digo tenéis que usar ThunderStore se llama el programa y de verdad es súper súper facilito de usar pero bueno como veis la cuota es de 400 aunque la partida está recién empezada y solo hemos rescatado una tetera pero es que no me podía quedar ahí dentro tío simplemente no podía ay se me ha olvidado hacer el scan lo siento bueno no pasa nada vamos a elegir otra luna a ver si está Experimentation Experimentation tiene niebla yikes vamos a Experimentation es que me mola mucho Experimentation la verdad como veis me han dado dinero por sobrevivir a la luna antes teníamos menos de 200 ahora tenemos casi 300 lo cual está muy guay para poder comprar cosas y poder usar equipamiento en el juego sin tener que ir a vender todo el rato vamos a Experimentation venga y ahora voy a hacer un scan para enseñaros cuánto dinero hay hostia mira 2000 fresquísimo eh amigos me ha salido el evento de Rambling no sé si habréis visto Ataque de los Titanes Ataco on Titan ¿no? pero ahora vais a entender lo que es el Rambling no voy a salir de la nave porque me van a matar yikes efectivamente el Ataque de los Titanes ay vámonos anda vámonos esto es a lo que me refiero con que hay algunos eventos que son directamente injustos mira ya había uno pero bueno es lo que hay ¿no? todo eso se puede personalizar creo los eventos todo el tema por si hay algunos que no te interese no quieres que salgan tan a menudo y tal hostia ¿cuándo nos instalamos esto? esta torreta no mola tío aquí supongo que el evento es que tenemos una torreta en la nave supongo bueno ya lidiaremos con ella y que no sea insta kill importante no 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 bueno estos son los Bumba amigos hay un peluche ahí estos sabéis los robots domésticos que limpian la casa hola no el peluche no no cuidado cuidado la mina la mina no veo no veo me he caído soy tontísimo soy tontísimo están evolucionando vale este modificador no sé qué es lo que hace vale cuidado con las arenas movedizas por favor vale y ahora con cuidado amigos de posibles arenas movedizas hostia puta hostia puta ok eso era un slime iba muy rápido iba demasiado rápido definitivamente creo que no vamos a poder entrar por ahí otra vez seguramente tendríamos que ir a la salida de incendios a ver si puedo rescatar algo uy se ha bugado el sonido no sale la música jugamos a la salida de incendios a ver si no nos morimos instantáneo con slime de esos de la muerte du venga para adentro no hay actividad cerca vale esto es una mierda eso es una mierda pero es dinero ahí veo un motor aquí veo cositas ya viene hostia es que es muy rápido es muy rápido es demasiado rápido tío que demonios no te da tiempo hacer nada a ver ahora podríamos ir a la entrada principal vamos para adentro otra vez hay algo aquí no vale botellas a ver si puedo volver a entrar a por el engranaje grande vale muy bien amigos vamos a ver si puedo llevar todo esto a la nave volver a la de incendios y sacar el loot que había cerca de la salida vale amigos estoy volviendo a la salida de incendios a ver si puedo rescatar el loot que había en la sala ahí cerca de la salida de incendios porque no sé si llego a la cuota no lo he comprobado pero creo que merece la pena el intento y no estoy viendo ningún perro fuera como digo el mod es probable que esté un poco bugueado porque a veces los enemigos no salen fuera y tal no sé es un poco un poco extraño pero bueno es lo que tiene modear un juego que pueden pasar cosas raras venga vamos adentro otra vez venga vale espectacular corre corre me gustaría verlo tío a ver que tan rápido es míralo es súper rápido eh mejor no me quedo mal vale como me muera ahora con todo lo que hemos pillado me pongo triste tío lo malo es que no veo un culo posible que hayamos pagado la cuota ahora lo veremos vamos si no lo hemos pagado con todo lo que he pillado me pongo triste ya está a ver también es verdad que no he pillado nada los tres primeros días de la cuota pero bueno ahora lo veremos no me llega no me llega si os fijáis tengo un mod que te dice todo lo que llevas en la nave y no nos llega para la cuota bueno amigos pues como no he llegado a la cuota porque no hemos llegado a la cuota vamos a ver vamos a ir a march y vamos a meternos a tope a ver si podemos sacar como mucho dinero ya fuera de la presión de que no vamos a poder entregar la cuota porque ya hemos perdido básicamente y eso que como os digo el mod te da un día más para llegar a la cuota pero aún así no ha sido suficiente es lo que tiene que a veces te maten un poco de forma injusta el terror de las torretas suena bien venga que es lo peor que podría pasar eso bueno sigo vivo hay una barrita de oro ahí muy simpática mira un peluche de estos otro peluche ahí barfe eres tontísimo barfe que hace en mi cabeza era espectacular hasta el final adiós venga vamos para adentro estoy escuchando slime ya yo estoy escuchando música yo quiero enseñaros eso joder no me lo esperaba tío que puto susto cabrón no yo quería enseñaros de donde venía la música tío que mal y otra vez me sale el evento de day up revolving que son los slimes de la muerte y como digo seguramente no os vuelvo a subir un vídeo con estos eventos y tal porque además el juego me está dando errores al cargar a veces tengo que reiniciar la partida tío que eso seguramente lo corte del vídeo ¿no? pero bueno está guay ¿no? para hacer un vídeo y que sea divertido lo que sí que me gusta es el mod de que el juego sea más difícil ¿no? y que te salgan más enemigos y tal eso está guay el único problema que tengo con los eventos es que son demasiado intrusivos en la experiencia del juego yo que quiero es que me salgan más enemigos ¿no? del juego base y tal no que me mate instantáneamente pero una vez al año no hace daño como suelen decir ¿no? así que ¡oh! el gatito quiero verlo ¿dónde está el gato? ¡ah! lo he pillado lo he pillado lo tengo lo tengo gente os puedo enseñar el gatito míralo en la polla tío Maxwell tío es increíble me gusta mucho tío el puto Maxwell ¡no! mi gato joder no me salía lo de que había actividad en la entrada por favor ¡no! de rumble bueno amigos como no le tengo miedo al éxito hay un perro ya ¿cómo que hay perros ya? está en eclipse madrecita madrecita ya no 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 adiós linterna Dios santo madrecita lo que había ahí tú vale hemos conseguido el evento tío hay 5.000 de dinero en marcha gente hemos sacado el evento mindscape terror que no tengo ni la más remota idea de lo que es y a ver si podemos sacar algo tío que es que este vídeo apenas he podido entrar al complejo no he parado de encontrarme cosas afuera otro gato joder la niña vaya tiro más guapo me está pegando el juego por favor por favor me puedo mover gracias ok hay una slime tío ok quiero a mi gato tío hostia un zomper hostia no 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 puedo con esta ansiedad a ver qué tal vale no 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 gracias estoy muy bien amiga no 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 perdón 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 era una broma era una broma oye te vas cómo lo ve gracias está el braken ahí también está guapo dios mío dios mío amigos y voy a tener que volver así a la nave no me puedo mover apenas pero gente como dato curioso no me está saliendo la niña en la zona exterior del mapa y es que creo que la niña no está programada para salir en este planeta y por eso no me está saliendo porque me se me buguea el audio a veces se una como que me está apagando una bombilla porque es como que la niña me está apareciendo ¿no? y no me está saliendo entonces supongo que eso que es un poco que el mod está bugueado y tal de igual forma que parece que no salen enemigos en la zona exterior de los mapas no sé el mod a veces está bugueado no hay más es lo que tienen los mods ¿no? pero haberlo pasado bien ha estado divertido el vídeo y creo que al final hemos completado una cuota oye por favor puedo saltar gracias madre mía el paseo que me he dado porque me traigo 3 barras de oro la verdad es que es fresquísimo como que la nave y 134 ¿por qué la barra de oro vale 1? ¿por qué la barra de oro vale 1 tío? ¿en serio? ¿me habéis estado de esta forma? no puede ser vamos a ir a minescape terror es que no sé qué significa este evento vale amigos he buscado por curiosidad qué significa minescape terror en google ¿no? para traducirlo y ponía algo como terror minero entonces supongo que tiene sentido que las barras de oro valgan valgan tan poquito lo cual hombre me podría haber dado cuenta antes en vez de darme un paseo ¿no? hasta llevarlas a la nave pero bueno gente creo que vamos a ir dejando por aquí el vídeo solo os quería enseñar este mod que es bastante divertido jugarlo con amigos es bastante meme como os digo está un poco bugueado y cosas que van bastante raras pero al fin y al cabo estamos aquí para pasarlo bien ¿no? y creo que el mod cumple con eso y más así que nada espero que os haya gustado si queréis ver más contenido de Lethal Company por supuesto like, suscripción ayudad mogollón y que tengáis un muy buen día gente yo me quedo aquí con mis barras de oro que valen menos que una llave adiós